5 señales de que ese hombre o mujer no es para ti Si ves uno de estos 5 comportamientos en un hombre o una mujer es urgente que huyas de él o ella y me da igual cuanto te guste Si tiene algo de lo que te voy a decir, huye o te garantizo que será el inicio de una relación desastrosa que te destrozará por dentro y por fuera y te marcará tu vida para mal y para siempre Mucho cuidado con no hacer caso a estas 5 señales porque puede significar un futuro muy oscuro para ti que si puedes evitar, mejor Así que haz caso a estas 5 señales Número 1, y la más evidente que todas, pero os la pasáis por el arco del triunfo Tiene pareja Parece que es una señal evidente, ¿verdad? Pues no lo es tanto Muchos se enamoran de hombres y mujeres con pareja Muchos clientes míos han pasado por esto Y esto es una paradoja porque solo puedes aspirar a dos cosas en este tipo de situaciones Uno, ser su amante, lo cual nunca termina bien Lo mires por donde mires No conozco nunca un caso que haya terminado bien Y número 2, que deje su pareja por ti En ambos casos estamos hablando de personas de poca moral Confundidas, que desde luego no son ni remotamente parecido a lo que es una pareja ideal Que como mínimo debería ser leal, fiel Si no tiene eso, no es ni pareja ni medio normal Hay gente que se piensa que le va a robar la pareja a otro Y luego tendrá una vida feliz, amorosa y normal A ver, eres tonto Lo que hizo su ex, obviamente te lo hará a ti Da igual las excusas que te ponga Y cuanto acuse a su expareja Es que no me trata, bla, 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 bla Una persona bien y mentalmente estable y sana Deja a su pareja Y luego, si acaso, hace la técnica de la liana Pero jamás va a jugar a dos bandas La técnica de la liana es que dejas una relación y ya te estás cogiendo a otra Bueno, no es la mejor actitud del mundo Pero es mil veces mejor que las personas que dejan uno por otro Y están terminando la relación Quien juega a dos bandas teniendo pareja Nunca va a ser leal Ni nunca va a ser fiel Si en una relación no te importa que te sean infiel y desleal Adelante Si no, es una locura alguien que tiene pareja Dos Su ex sigue todavía en su vida Los ex, por experiencia propia con mis clientes y demás Siempre dan problemas No he conocido ningún solo ex Que aporte a la vida de alguien Como ex No estoy hablando de si quiere recuperarle o no Sino como ex Piensa que los ex siempre están ahí por algo O bien esa persona que te gusta O estás iniciando una relación No ha pasado página O su ex está esperando el momento oportuno para ir A atacar como un tiburón No son amigos ni pueden serlo Son ex Por muy mundo modernillo, progenestillo que vivamos hoy en día Ha habido una historia de amor Y hay personas que se tiran siglos pensando en sus ex Sin pasar página Hasta pueden pasar por varias relaciones Sin olvidar a un ex en concreto Y estar hablando a lo largo de su vida con él o ella De vez en cuando O habitualmente Mira, una persona madura, adulta y responsable Elimina a sus ex de sus vidas En cuando se termina la relación Así Si, si Una persona que tiene contacto con exparejas Y queda Cuidado Te va a dar problemas ese ex durante toda la relación Te lo garantizo Vas a ver cosas raras Cosas que no te cuadran Cosas sospechosas Verás que habla mucho de su ex O que lo suelta aquí, que lo suelta allá Y al final Lo más hiriente y triste de todo Es que solamente Tanto tu pareja como su ex Saben lo que habrá pasado realmente entre ellos dos Mientras estaba contigo Y se llevarán ese secreto a la tumba Mientras a ti se te queda cara de pomelo Teniendo que confiar a figas en algo Que da muy mal rollo Y que no tiene el más mínimo sentido De que exista Tres Sus valores de amor, fidelidad, lealtad y familia No son ni remotamente Parecidos a los tuyos Mira, los valores son el principal motivo De que una relación se sostenga Y se mantenga leal, fiel y duradera Si yo no tengo valores No te voy a ser ni leal, ni fiel Y sí que te voy a hacer sufrir Si a mí me parece bonito Formar una familia Y a ti te da asco Más allá de elegir tener hijos o no Pues las diferencias son grandes Significa que yo duro la vida tranquila en pareja Aunque sea aventurera Pero en pareja Y que en cambio mi pareja Pues tiene como prioridad Ir a su aire Que básicamente Eres un adorno para su vida Lo he dicho en muchos otros vídeos No te comportes como un mendigo en el amor Que grita Por favor, elígeme No te lances de cabeza hacia alguien Solo porque te gusta o sea atractivo Primero valora con la mente fría Si te conviene Tiene valores Pero sobre todo Tiene valores de pareja O es una cabra loca Empieza con tonterías De soy independiente Soy el puto amo Si empieza con tonterías de esas Si es así no cuajáis ni remotamente Simplemente Simplemente tenéis prioridades distintas Y estas prioridades se irán viendo en el día a día Donde estarás sufriendo Porque para la otra persona No eres ni serás nunca su prioridad Cuatro Es mala persona con los demás Pisa a los demás para conseguir lo que quiere Manipula O es tóxico o tóxica Recuerda lo que te he dicho De que debes elegir Cuando conocemos a alguien Y nos gusta mucho Cometemos el error De justificárselo todo Y no ver lo malo que tiene Esto nos puede llegar A vivir relaciones tormentosas Y muy tóxicas Donde no solo perderemos Los años de relación Sino los posteriores Curándonos secuelas De que alguien así Haya pasado por nuestra vida Si alguien trata a los demás mal ¿Ves que hace cosas hirientes A los demás? Y en definitiva No tiene un comportamiento bueno Es que esa persona es así Aunque te trate bien Porque ahora mismo Te quiere agradar Dentro de poco tiempo saldrá su verdadero yo Para que lo entiendas mejor Piensa en esto Como esa persona trata a los demás Y lo que hace con los demás Y como se comporta Es como realmente es Y como te acabará tratando a ti Eso es su día a día Es su esencia Lo que no es real Es el amor que te profesa Y como te trata Porque es una etapa del amor Una vez se pasa esta etapa del amor Empieza a salir su verdadera personalidad Y te empieza a tratar Como es realmente Si te saltas esta regla Y decides ir con alguien así Recibirás años De algo muy tóxico Que por experiencia propia No se lo deseo nunca a nadie Y debe alertarte La más mínima señal De la otra persona Hasta el tipo de trabajo que tiene Su trabajo consiste en publicitar tabaco En zonas cercas de hospitales Por ejemplo Si el trabajo de esa persona Ya es poco honorable O dudoso O hace cosas poco éticas Cuidado Yo que tú Abandonaría Porque a lo que dedicamos Alguien que no es precisamente Un ejemplo de buena persona Y recuerda que como tratan a los demás Te tratarán realmente A ti Cinco La número cinco Es la más importante De todas Y es Vosotros Decidme en los comentarios La número cinco En qué situaciones Creéis que hay que descartar Sin ningún tipo de dudas A la otra persona Para saber si es para ti O no Obviamente que no sean ninguna De las que he dicho Porque lo he hecho en otros vídeos Y me ponen cosas que he dicho Digo a ver ¿Eres topto? O te pego con la mano abierta Así que ponedmelo en los comentarios Y dentro de unos días Eligiré al que considere mejor Y lo fijaré como un comentario Por lo tanto Los que veáis este vídeo Cuando ya haya salido Miraréis el vídeo Y el primer comentario Que os saldrá fijado Es el punto número cinco Esto se llama Trabajo en equipo Así que suscríbete a este canal Para no perderte Mis nuevos vídeos Y activa la campanilla Siempre que te suscribas Porque si no No te enterarás Cuando subo vídeos Para saber si alguien es parato O no También te recomiendo Mi audiocurso De cómo conseguir pareja Lo encontrarás En verdaderaseducción.com En el apartado Audios También puedes comprar Mi libro digital De cómo dominar a tu pareja Lo encontrarás En verdaderaseducción.com En el apartado E-books Ser el mejor No es una opción Es Una obligación Unfactor 'll Unfactor 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 Unfactor